Te compran Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venta ya cayó Solo que yo la alegría La venta ya cayó Y el tema de nuevos días La venta ya cayó A mí no con fantasía La venta ya cayó Y serás como querías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La venta ya cayó Solo que yo la alegría La venta ya cayó Y el tema de nuevos días La venta ya cayó A mí no con fantasía La venta ya cayó Y serás como querías Lo que eres Lo que eres Lo que eres